Música Hacia mi voz de confianza Música Se me quebran, nada mierda Y ya me dan por muerto Música Por las noches ya duermo Y voy a decirlo entero Que no salgo por la malda Aunque sea en caja de muerto Música A la reina de los pasos Le apunté a mi alcalino Y el caballo me llamó Y el carregazo testigo Y el caballo me llamó Y el carregazo testigo Y el carregazo testigo Y el carregazo testigo Y el carregazo testigo